Muy buenas amigos, bueno, pues la acabo de bajar de la furgoneta, son las ocho y pico de la mañana, he estado ayer grabándome, que ya está de vacaciones, y ¿qué ha pasado? Pues que arranqué la furgoneta y se me quedó el contacto dado, no me di cuenta, porque lo tapa lo que es el tema de la llave. Y ahora, pues bueno, estoy mirando un poquito la moto alrededor, y bueno, está bastante bien, lo único es que se ha quedado sin batería, tiene muy poca, miren. Pues aquí tenéis, la pequeña Honda NC30, ¿vale? Yo os he comentado que no es la 7,5, que es la 400, pero yo creo que esta, a ver, aquella era mítica, porque tenía 100, no sé, tampoco es que tuviese muchos caballes, igual 116 o 118, así, pues como la Suzuki GSX-R que tengo aquí. Pero bueno, luego a nivel de horquilla y tecnológicamente, pues eran motos muy preparadas. Y esta es la pequeña, que están, yo creo que a un precio muy bueno, si la hermana mayor anda en 40, 45.000, que, por ejemplo, ahora en Wallapop hay una en venta por 45.000, la que es como esta, pero la 7,5, ¿eh? Pero aquella sí se pudo comprar en España, pero esta no. Esta suele irá para el mercado japonés, luego Inglaterra, y algunos países por ahí, pues tipo Rumanía, tal, ¿eh? Hablamos hace treinta y pico años, ¿eh? Pues nada, ¿qué voy a hacer? Pues lo primero poner a cargar la batería, y luego, poco a poco, pues voy a empezar a desmontar la moto, vamos a ver si llega bien gasolina, por qué no arranca, por qué el motor no va bien. Lo primero que vamos a mirar es sacar las bujías y poner las pipas sobre el motor, para que las bujías se hagan más adiversidad y chispa, y luego, pues eso, le vamos a echar gasolina limpia, miraremos si el depósito por dentro está podrido, y bueno, y cosas de esas, así que por lo demás la moto está completa, y ya está. Le haré el seguro ahora, y listo, así que, pues nada, voy a poner a cargar la batería. Bueno, pues, me dice, oye, Raita, seguro que está debajo de la batería, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Y efectivamente, he levantado el asiento, y aquí está la batería. Mira, has visto, está todo en japonés, oye, mira. ¿Lo ves? Ahí está. Y luego, el tema de los carenados de esta moto son como muy sencillos, es todo como muy de carrera, son fibras que se quitan y se ponen bastante fácil, ¿vale? Este asiento, mirad, se encaja aquí, y luego, supuestamente, de abajo, antes de desmontar, hay que quitar los tornillos, y es un rollo, ¿vale? Así que lo que va ahora de momento es simplemente aquí, y luego en los agujeros del carenado. Luego, la cerradura, aquí lleva una cerradura, que me falta. Que, por cierto, no sé ni lo que hay aquí detrás. A ver. Esto lo tengo que tapizar en rojo, esta pieza de aquí. Ahora, pues no sé cómo se abre esto. Arriba, abajo. A ver a qué. Más que nada, por... Ah, mira, mira. Por ver qué hay aquí. A ver. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, la cerradura. Aquí podrían ir las herramientas. Este cable... No sé a dónde va. Ya lo miraremos. Ahora lo que voy a hacer es poner a carga la batería. ¿Veis? Cogemos y... Traca. Ya sabéis que yo, todas las cosas que utilizo, los tenéis en la descripción del vídeo, ¿vale? Os metéis en mi tienda de Amazon y ahí tenéis todo. Y nada, vamos a cargar la batería. Y una vez que la batería esté cargada, vamos a montar el depósito. Y vamos a empezar a ver qué le pasa a la moto, ¿vale? Ahora le voy a dar a este botón. Y ya está. Listo. Le voy a meter igual un poco carga lenta. Bueno, ya reconoce que es una moto. Esto es para coche. Pero bueno. O si no, le voy a meter rápida, porque ahora son las nueve que nos tenemos que ir a trabajar. Y a mediodía, si me da tiempo, voy a intentar hacer algo. Pero yo creo que no nos da tiempo, ¿no, Jer? Oye, hay que hacer muchas cosas. La comida, no sé qué, la casa, esto, lo otro. Tenemos bastante jaleo. Así que igual hasta esta noche, después de cenar, no puedo bajar a meterle mano. Así que venga. Pues nada, nos vemos en el siguiente corte de vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego. Otra cosa que no os enseñé, creo que esta es la cerradura que va aquí. ¿Lo veis? Bueno, la tendré que poner de forma que luego, pues, cuando le demos a la llave, abra y cierre. No creo que sea la misma llave. Esto parece como que lo han hecho después. A ver, voy a dejar aquí la cerradura. No me lo puedo creer. Hostia, que es la misma llave. A ver. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, como Dios, pues ya tengo tres llaves de la moto, fíjate, así sin querer. Pensaba que no iba a coincidir, pero mira, sí coincide. Pues nada, voy a empezar a desmontar y en principio la voy a sacar fuera y mirar lo del paso de la gasolina. A veces me repito, ¿eh? Pero es que es la hostia esto, ¿eh? Bueno, pues aquí está el grifo y no hay Dios quien entienda esto, porque yo creo que aquí igual había algún dibujo y señalaba para que era cada cosa. Aquí. Ahí. Puede ser on. Aquí pone on. Lo veis arriba. On. Off. Lo pone aquí. No sé si lo llegáis a leer. Y res. Off. On. Lo que no sé es si lo que está indicando va aquí o arriba. Yo interpreto que arriba, ¿no? ¿Cuánta gasolina tendrá? Luego otra cosa, a ver cómo está el depósito, que no lo hemos mirado. Eso no lo miré cuando fui a comprarla. Uy, hostia, que no abre tú. Ah, sí, sí, abre. Pues está bastante lleno, ¿no? ¿Qué? Bueno. Pues no sabemos, a ver. El color de la gasolina es bueno. Gasolina azul de Repsol. Y se ve el fondo. Bueno. Pues no sé. Ahí. Perfecto. Pues no sé. Le voy a dar al arranque a ver qué hace. Con starter y sin starter. Venga. Nada. Ni hostias. Es que yo creo que no va ni un cilindro, ¿eh? Uno. Justo, justo. Voy a quitar el starter ahora. Buf. Buf. Madre mía Empezamos bien Bueno, aquí tenemos una pipa de bujía No sé si se podrá sacar de aquí Ah, pues sí Dejará maniobrar para sacar A ver Hostia, bastante mal, eh Uf Uf, madre mía ¿Qué tipo de bujía lleva? Bueno, vamos a poner alguna que tenga yo por ahí Y vamos a ver si aunque sea este cilindro tiene chispa Pero visto lo visto Voy a empezar a desmontar porque Nada, no, es que no voy a hacer ni la prueba Que va Voy a omitir este paso Y voy a empezar a desmontar No sé dónde voy a dejar las piezas Pero bueno Lo malo que tiene el carenado es que Es como una fibra Es que estas motos fueron concebidas Para circuito, para carreras vamos a decir Como la RC30 y así Motos muy ligeras Con última tecnología Muy robustas, irrompibles Y bueno, pues son muy Ya veis Como plasticucho así un poco ¿No? Y aquí ya lo veis Está rajado Y aquí pues también tiene Lo suyo Así que bueno De momento lo dejaré así Y ahora lo más importante es intentar Ponerlo en marcha y que ande bien ¿Eh? A ver si va a andar como Hice con la sushi ¿Eh? Sin Sin plástico Sentado en los hierros Aquí Y sin depósito también Venga Pues voy a ir desmontando En principio Por lo que veo aquí Esto es todo una pieza Aquí Uno Dos Aquí este También Vamos a ver por aquí atrás Si hay algo más Por aquí igual Un par de tornillos Sí Este de aquí Sí que se sujeta por dentro Ese también Este Ese Pues nada Vamos a quitar esto Eso lo sabéis hacer todos ¿Verdad? Pues venga Os lo imagináis Que no tengo Donde dejar el teléfono Bueno Si se calla el extractor Pues nada Esto ya lo veis O sea No es nada Pesa nada Y aquí tiene un conector Para desconectar las luces Lo veis Que va aquí Y ¡Chac! Se saca afuera He dejado aquí Todos los tornillos Lo he dicho Cuatro grandes Dos pequeños laterales Y Voy a echar un poco de refrigerante Porque veo que le falta Y luego ya haremos Revisión completa Pero bueno Lo más así Que voy viendo Pues voy haciendo Luego haremos líquido de frenos Tal El que me la vendió Me dijo que Cuando fue a la ITV Y eso Que le hizo todo El mecánico Pero bueno Del dicho al hecho Y si no hay una factura Por delante Yo no me lo creo Así que Vamos a poner Toda la moto a cero Y ya está Voy a echar refrigerante Y arrendo Luego ya lo cambiaremos Pero bueno Es justo rellenar No sé si lo veis Mirad ¿Veis como se mueve el líquido ahí? Bueno Por lo menos eso Está Listo Listo Líquido de frenos Y aceite También hay que mirar A ver si tiene aceite No tiene aceite Está todo en japonés Ahora hay que sacar El Google Traductor Bueno Vamos a ver Si ahora quito el depósito O la intento arrancar tal cual Y a ver que pasa Bueno pues Bastante bien está Porque eso Bueno Suele haber de estas motos Con todo esto totalmente oxidado Y esto está muy bien Está viejo Tiene 30 años Pero está muy bien Y nada Vamos a ver Por ejemplo Mirad Aquí tiene En japonés Ahí No sé qué pone ahí Aquí también El kit de transmisión Tiene buena pinta Cadena y eso también Aquí tenemos una bobina de alta Y Ahora pues En principio Voy a desoltar este tornillo Mirad Su chasis se quita Con unos tornillos también Muy fácil Parece que Está todo bastante accesible Más que En la Suzuki Venga Venga Le damos a toda la chuchona A ver si arranca Nada Ha muerto Y luego que tiene un botón aquí Que yo no sé para qué es Pues nada Le va a tener que poner El cargador de batería Continuamente Bueno Voy a desmontar el depósito En principio Voy a soltar este tornillo Y luego sobre la marcha Porque es una moto Que desconozco por completo No sé si habrá que quitar Esta araña O este raje también Que va Aquí al carenado Porque al subir de atrás Igual choca No sé Aquí alguna hostia Ya ha tenido También Venga Vamos desmontando Tiki taka Vais a aprender A la vez que yo Ya os digo Es la primera vez Que le meto mano a la moto Bueno He quitado el tornillo Que lo tengo aquí Y el depósito Está casi suelto Y por si acaso He puesto este trapo Sobre la batería Porque no sé Que al traer El depósito para atrás Toque Positivo Y negativo Y Nos corto el circuito Y si por un caso Le hay algo de gasolina O el depósito Pierde un poquito de gasolina Nos prendería fuego la moto Así que bueno Voy tirando Voy sacando Y veremos A ver Que nos encontramos Ah mira mira Pues ya casi lo tengo Mira mira Hostia Que lleva el filtro De ir aquí arriba Coño Bueno bueno Aquí la manguera Ahora le doy a la luz Bueno por lo que veo El grifo Funciona por Depresión Quiero decir Cuando el carburador Succiona Abre la membrana Y da paso a la gasolina Igual que en la Suzuki Pues nada He pillado esto que tenía a mano No sé con que herramientas Venía esto Y para meterte en sitios así Un poquito chunguillos Pues bueno También lo podría hacer Con la carraca pequeña Pero bueno Yo la he aflojado un poco Y ahora simplemente Pues nada Sacar la manguera Y luego pues Le meteré gasolina Con un embudo Yo que sé Que igual el fallo de la moto Es pues que no le llega bien gasolina Por ejemplo Ojalá sea eso Que no abre bien el grifo Estos grifos Que han estado mucho tiempo parados Pues bueno Pero yo entiendo Que si ha pasado la ITV La moto ha funcionado Así que Vamos a ir descartando Las cosas más Más fáciles Más evidentes Vamos a empezar Pues por la gasolina A ver si llega Hostia Madre mía Esto es todo durísimo A ver si se me va a caer El depósito ahora al otro lado Venga Voy a sacar la manguera Jusus Madre mía Yo para mí que Este de aquí No lo han aflojado nunca Y siempre lo han hecho de aquí Esa pinta tiene Así que Bueno Yo voy a intentar sacarlo de ahí Y si no Pues nada Le ponemos un macarrón nuevo Y listo Venga Y luego pues Intentaré succionar de aquí Para ver si sale gasolina Ya tengo La manguera A puntito de caramelo Vamos a ver Si está seco Si cae gasolina O que pasa aquí Una gotita sale A ver Hostia Uh Que sale a chorro Me cago en la puta Madre mía Ostras Así que se queda siempre abierto Tendrá modo PRI Venga Voy a mover el grifo Ahí A ver que hace ahora He puesto una toalla abajo Y luego No se os ocurra Darla al arranque Cuando está todo el motor Empapado de gasolina Vale Venga Voy a quitar ahora La manguera otra vez A ver Sigue cayendo Pero menos ¿Lo veis? Uf Este grifo Yo creo que no está bien Ahora En la siguiente posición Uf Chorrazo Venga Ahí Nada Aquí ya no cae Vale Perfecto Ese es off Y ahora la siguiente Será On o reserva Pero solo debería abrir Cuando esto succiona No ahora En cualquier momento Buah Chorrazo también Uf El grifo está mal El grifo Está mal La membrana de dentro Deja pasar gasolina Todo el rato Así que bueno Gasolina tiene La moto Gasolina tiene Ahora El problema es Que están mandando Gasolina todo el rato Y como los carburadores No cierren bien O sea Se puede ahogar la moto O sea Se puede encharcar todo Así que Igual Aquí le pongo un grifo Reparar este Pero mientras Aquí un grifo aéreo Para abrir y cerrar Cuando yo quiera No sé Bueno Ahora lo que voy a hacer es Sacar Las pipas de bujía Y Le damos al arranque Ya sé que acá hay un poco de gasolina Pero bueno Nos la jugamos ¿Vale? Venga Nada Bueno Pues cuando Ves una moto así Que le falta refrigerante Que estaba el nivel bajo Que esta manguera Por ejemplo Está pegadísima O sea No la puedo sacar de ahí Que es una manguera Que obligándola Debería girar fácil Y no puedo Entonces quiere decir que No sé yo Si la habrán revisado Si la habrán reparado Si habrán hecho algo O no Así que Vamos a empezar con esta moto Como si llevara parada Pues eso Unos cuantos años Y que ha pasado la ITV Pues eso A dos o tres cilindros De milagro Y poco más Así que venga Vamos a quitar El grifo de vacío Uy El tubo Que esto ya sabéis Lo que hace Succiona para abrir la membrana Y dejar paso a la gasolina Bueno Como no tengo sitio El depósito De momento Lo voy a dejar así Y Vale Es chapa Pero yo creo que Le han puesto Una capa por encima O no sé No sé No conozco la moto Así que La parte trasera aquí He hecho otro cristo Ay Dios mío Esto de la falta de espacio Habrá que seguir vendiendo Cacharrillos Venga Con cariño Que no se raye Así Y ahora pues nada A ver si tiene chispa Bueno Pues ya tenemos la moto Un poco peladilla Ya lo veis Yo la primera vez que la veo Así que ahora A curiosar un poco En principio Aquí tenemos El cable de bujía Con la pipa Hostia Que veis Como tiene gasolina La que ha caído antes Y luego tiene Como unas bujías Bueno Como de juguete Que cada una vale No sé si 30 euros Así Así que Cuidadito Lo que podemos hacer es Pues buscar unas bujías O meter aquí un cable Y hacer masa A ver si hay chispa O no hay chispa Pero es que lleva Mini bujías ¿Lo veis? ¡Oh! Ahí va Dios Pero pero Si parecen de De un vehículo De estos radiocontrol O yo que sé Según he oído Lleva las mismas bujías Que la ¿Cómo era? NR 7.5 Una moto que sacaron Super exclusiva De Honda Con pistones ovales Pues lleva las mismas bujías ¿Por qué? Pues para poder poner Válvulas más grandes ¿Eh? Así que Bueno Voy a ver si puedo meter aquí Algo para ver si hay chispa O no hay chispa Como ahora mismo No tengo una bujía ¿Qué entra ahí? ¿Qué hago? Meto un destornillador Lo acerco a masa Y vamos a ver si hay chispa A ver si lo puedo sujetar Con la rodilla Ahora imaginaos Que me da un chiscarrazo Aquí en la rodilla Que flipáis Pero bueno Como el destornillador Está aislado Vamos a ver si sale chispa Entre el destornillador Y el chasis ¡Oh! No sale A ver Voy a acercarlo un poco más A ver En equilibrio total A ver Sí, sí, sí Sí hay chispa Sí No sé si la llegaréis a ver Pero bueno Sí que hay Hay que dejar una distancia Pues ya sabéis Vale Aquí sí hay chispa Sí que hay chispa En esta Ahora vamos a ver En la otra Esto claro Si lo hago yo solo Y no os lo grabo Pues lo hago en un momento Pero claro Si tengo que meter aquí El destornillador dentro Y acercarlo a un sitio Para hacer masa Y a la vez grabar Pues es lo que hay A ver si aquí lo puedo dejar De forma que no toque Ahí Yo creo que ahí no toca ¿No? Venga Xiaomi Ahí ¿Veis? No toca El chasis Entonces vamos a hacer Que salte la chispa A ver Sí hay Claro Sí hay En estos dos Sí tenemos chispa Vale Ya cara o cruz Estos dos Estos dos tienen chispa Vamos a ver Que es lo que hay que desmontar Ahora Para mirar Los cilindros De adelante Imagino que hay que quitar Todo el carenado Estas tapas Uff Madre mía Madre mía Que Cristo Que Cristo De todas formas Toda esta carcasa Del filtro de aire Voy a quitar Por si acaso También Fuera Y así de paso Vemos que tal Está el filtro Del aire Estoy desmontando Y me dice Oyer Solo pilla 180 ¿Lo veis? No Pilla más Lo que pasa Que ahí pone Nippon No sé qué En Japón Estaba prohibido Pasar de 180 kilómetros Por hora ¿Vale? Venían limitadas Pero alcanzan Sobre 220 Así estas motos Para que lo sepáis Pero bueno Pues nada Estoy desmontando El filtro de aire Bueno Que me están aquí Esperando para ir a la playa Ya veis ahí los piececillos Bueno El filtro de aire Si tiene buena pinta ¿Lo veis? Bueno He tenido que sacar un tubo Aquí otros dos tubos El filtro de aire Pues parece nuevo A ver Si es nuevo Esto si es nuevo Mirad Es que no tiene ni polvillo Ni nada Esto si es nuevo Pues nada Hay que seguir desmontando Todo 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 Hasta los carburadores Bujías Y todo el cristo Así que bueno Ahora me voy a trabajar Y Mañana Esta noche Después de cenar O lo que sea Pues otro poquito ¿Vale? Venga Y si no Pues hasta el próximo vídeo Iré haciendo capítulos Para no aburriros Porque como os hago un vídeo De 40 minutos No lo ven Y Dios Así que Pues poco a poco Y así también yo Los voy editando poco a poco Y no todo de golpe Venga Hasta luego Por cierto Atentos al link Que os he dejado En la descripción De Zalba Caldú Que ya sabéis Que tienen unos precios De la leche Para autocaravanas Coches Y motos clásicos ¿Vale? Venga Ahí os dejo